Muy buenas tardes JJ y amable audiencia, que gusto me da saludarlos desde la hermosa Zamora, Michoacán. Bueno, desde la bella Morelia les comparto que el día de hoy una periodista de la ciudad de Zamora será reconocida con la presea de la AMIPAC. La Asociación Michoacana de Periodistas entrega su máximo galardón a la zamorana Berta Guillermina Castellanos, quien cumple ya más de 40 años activa en el mundo del periodismo. Vamos a escuchar que nos comenta al respecto. Para mí, como mujer, representa un orgullo, un honor y un compromiso muy importante para la prensa para hacer de este gremio periodístico que es tan importante. Hacer tantos años de estar informando, de estar al frente de la noticia para darle a la sociedad, es sumamente importante. Y lo he hecho a través de esta trayectoria. Entonces esta es una culminación para un triunfo de persistencia como mujer estar en estos medios. ¿Cuántos años señora de periodista? Más de 40 años. Más de 40 años. Así es. Oiga, ¿y en cuántos medios ha colaborado? Sí, en varios medios, todos importantes como son todos los que están ahorita, pero bueno, desde Novedades de México en aquel entonces, sí, en XW Radio, Televisa, México, Jacobo Zabudovsky, y de ahí Cuadratín, Morelia, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y todo a nivel también internacional proyectando todas las bellezas de nuestro estado de Michoacán, de Zamora, de la región, de Morelia y de todo nuestro estado.